La cordillera de los Andes es un importante sistema montañoso, cuyo nombre puede tener distintos significados en cuanto a su etiología, pero la que más aceptación ha tenido ha sido la palabra anti, la cual es una palabra quechua y que significa, cresta elevada. La cordillera abarca más de 7.000 kilómetros de extensión atravesando países como Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Bolivia, lo que nos indica que se encuentra en América del Sur, cuyas coordenadas comprenden 11º de latitud norte y 55º hacia el sur. Esta cordillera contiene una muy variada geomorfología, donde se incluyen volcanes, glaciares, valles, entre otras. Esto unado a una diversidad en cuanto a la flora y la fauna. La cordillera de los Andes tiene además gran importancia en cuanto a historia y economía, debido a las implicaciones que tiene este importante territorio, el cual alberga además, ciertas regiones de gran importancia y significado a nivel mundial. Siendo el sistema de los Himalayas el sistema montañoso más alto del planeta con 8.844 msnm, metros sobre el nivel del mar, queda en segundo lugar la cordillera de los Andes con 6.960 msnm. No presenta un clima específico en todo el cordón montañoso, sino que distintos lugares pueden presentar climas bastante variados en donde se puede encontrar desde sequías hasta exceso de pluviosidad, pero puede existir incluso zonas heladas o zonas donde precipiten granizos. Y aunque no existe un factor específico para esto, el más determinante pudiese ser la altura por encima del nivel del mar. En toda la extensión de este gran sistema montañoso existen más de 100 picos que sobrepasan los 6.000 metros de altitud. Su punto más alto es el Aconcagua, con 6.959 msnm, que es el segundo pico más alto del mundo. Quienes se encargaron de alcanzar su cima fueron Surbrigen y Viñez, en el año 1897. El origen de los Andes puede explicarse por el movimiento de placas tectónicas y específicamente por la subducción de placas oceánicas que se encontraban bajo la placa sudamericana. Y es por la subducción y sus consecuencias que existen zonas en esta cordillera con actividad volcánica.